Llegando a las plantas nuevas, aquí vamos a sacar los geranios que llegaron, mini rosa, arreglos. Unos. Dos. Unos. 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 Hacostando, tres. Sí. Unos. 4 4 4 5 5 6 8 9 15 15 dinero en esta caja miren más cactus 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 con este teléfono si se ven los videos más bonitos miren esta de dos colores esta también viene de dos colores con este teléfono con este teléfono con este teléfono con este teléfono 12 13 14 15 17 15 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 16 17 16 17 18 18 18 19 19 20 18 18 19 20 19 19 20 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 21 21 22 20 20 21 21 22 22